¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy fuerte. 800.000. Aún no somos conscientes, ni nos creemos que seamos 800.000. Pero es que si nos ponemos a sumar personajes y gente que estamos en las redes sociales, somos más de... Un millón y medio. Entre todas las redes sociales, Facebook, Instagram... O sea, no nos seguís por ahí. Seguirnos. No nos alcanza. O sea, no nos alcanza. Y además es que todavía seguís preguntándonos por qué Argentina. Nadie nos ha apoyado nunca, ni nos ha dado tanto cariño nunca, como Argentina. Nadie nos ha bancado tanto. Y bueno, yo la verdad que desde aquí dar las gracias a 800.000 personas que nos estéis apoyando, pero muchísimas más. 10 millones de visitas al mes que hemos llegado a los casi 100 millones de visualizaciones. 100 millones de visualizaciones. Eh... Muy loco. ¿Qué nos queréis? Nosotros también nos queremos muchísimo. Y la verdad que, bueno, aquí este vídeo que hemos hecho, especial, es para daros las gracias por todo ese cariño. Y sobre todo, dar las gracias también a toda esa gente que se ha sumado a este canal. Famosos artistas, youtubers... Pero es que desde el minuto uno nos hemos encontrado... Sí, mucho apoyo. ...con que mucha gente, muchas personalidades que se hayan querido sumar a mandarnos un saludito. Y no solamente eso, sino que nos digan que se sienten orgullosos del contenido que hacemos. Nosotros ya... Pues hemos llegado, como decís. Bueno, pues nada, vamos a reaccionar a todo ese compilado de saludos. Explicar un poco cada saludo, porque hay mucho trabajo detrás. Por eso os decimos muchas veces que os suscribáis, que le deis me gusta, porque mucho contenido es con copyright, va directamente para el autor. Y luego hay mucho trabajo para encontrar a ese creador o a esa persona, que es muy difícil. Para llamar a su puerta, ¿sabes? Es porque no llegas y dices, hola. Hablas con manager, hablas con gente... Gracias, gente. Vamos a verlo, vamos a verlo. Para Nuri y Sebas, de España. Me ha dado mucho gusto y les quiero agradecer que ustedes se ocupen de difundir las distintas formas de la cultura argentina. Estoy a su disposición. Y ojalá puedan venir algún día para que les podamos mostrar más acá. Paro, paro un momentito, para deciros que la Andristina, que mande un saludo, es, aparte de difícil, ultra famoso, es un icono en el humor argentino. Cuando nos mandó el saludo, lo conseguí a través de su nieta. Su nieta. Lo mejor de todo es que la nieta nos veía, le enseñó el contenido a la Andristina, a Luis, y le gustó. Me encanta. Es una persona con una mente abierta, es... Increíble. Estoy atravesando una peli interna muy grande, para hacer este video, hablando así, normal, como argérico. Joder, coño. O caer en el lugar común de joder, coño, tío, vale. Pero bueno, Seba y Nuri es lo que me generan. Un gran abrazo para Nuri y para Sebastián. Un fuerte abrazo. Capucho. Un gran abrazo. Hola, soy el Oficial Gordillo y quiero contarle un saludo a Nuri. Agradecerle porque reaccionan al video a Nuri y a Sebas de España. Bueno, Oficial Gordillo. Muy fuerte. Fue de los primeros. A través de Nicolás Bifi, bueno, conseguimos el contacto y pudimos hablar con él. Es un genio. Es que se ha sumado. Es un tío humilde. Bueno, increíble. Ya está. Diez, diez. Diez, diez. Sonante para Nuri y Sebastián de acá, de una cordobesa, mirá. SN Challenge de Sirio y los Persos y de los Piojos. Bueno, vamos a ver qué les parece. Un saludo para mis amigos de SN Challenge que van a reaccionar a lo que estoy haciendo en Terefe. Crónica Subana de Terefe. Seba, Nuri, acá Diego del canal Dalsy Team. Hola, Nuri y Sebas, ¿cómo andan? Los Dipli. Ah, hostia, los Dipli, es verdad. Y acá Martín, los Dipli, les mando un saludo grande. Hola, Seba, ¿cómo andan? Bien. Aquí, bien, bien, haciendo un vídeo. ¿A que me llamás por el vídeo? Sí, el vídeo, vídeo. Ví, vídeo. Bueno, por el vídeo. Porque yo le digo vídeo, porque vídeo me suena mal el acento, vídeo. Yo soy Joaquín Castellano y les invito a que vean este vídeo de Sebas y Nuri reaccionando a mis vídeos de La única solución es un argentino. Joaquín, tenemos que hacer un vídeo juntos. Tú estás aquí en Madrid, o sea que no te escapa. Un saludo enorme para la página SN Challenge. Tano Pazman. O sea, Tano Pazman, acá desde Buenos Aires. Tano Pazman, no os imagináis lo complicado. Es una persona famosa, ha salido tu meme, pero conseguís su contacto, hablar con él. No os imagináis el trabajo que me llevó y lo conseguimos. Soy la gringa. La gringa. Sebas, Nuri. Qué amor. Qué amor le tengo ya a la gringa. Soy Data, le mando un saludo muy, muy grande a los amigos de SN Challenge, a Sebastián y a Nuri. Y hoy, Sebas y Nuri van a reaccionar a mis mejores vídeos. A mí me acuerdo de la gente que ha salido, de verdad. Tengo que decir una cosa que perdió, bueno, lo robaron en México hace unos días. Y la verdad que pena. Bueno, le mandamos un abrazo desde aquí. Sí. Hola. Gabriel Lucero. Mi nombre es Gabriel Lucero. Los invito a ver este vídeo. Tenemos que hacer otro de Gabriel Lucero. ¡Qué bien me lo he pasado! Soy Gavito Franco, organizador del documental Maravillas Ocultas, que hoy Nuri y Sebas de SN Challenge lo van a reaccionar. Mira, aquí, aquí, aquí. O sea, aquí. Esto yo creo que fue un clic, ¿no? Sí. O sea, ahí nos estalló la cabeza. Vimos a través de los ojos de esa mente que tiene Gabo para filmar, para crear. Y nos enseñó las maravillas ocultas de Argentina. Vamos a quedar con Gabo. Se vienen cosas épicas. No os digo nada. Muy grandes. Seguir aquí apoyando al canal, que cuanto más lo apoyéis, más cosas grandes van a aparecer. Yo soy Maxi Fontana. Sí, qué bien nos lo pasamos con el vídeo. Maxi Fontana, ahí está muy serio. Ahora ya es un colega. Ya le mandan, ¿qué pasa, amigo, Maxi? Qué lindo lo pasamos haciendo el vídeo. Hola, ¿qué tal? Andrés Pomiro. Andrés Pomiro. Y hoy Sebas de Número. Voy a acercionar a mi vídeo. Te escojonaos, amigos. Seguiría. Soy argentina, vivo en Madrid. ¡Qué amor! Hoy, Nuri y Sebas van a participar en mis vídeos. Sí, pues. Hola, amigos. Soy Cacho Becas, la voz de los palmeros. ¡Cacho! Y les quiero mandar un gran saludo para Nuri y Sebastián. Nuri y Seba, un placer saludarlo nuevamente. Genio. Para mentir por ahí. Mira, el primer vídeo que hicimos de 24 horas comiendo comida argentina. Es verdad. Aprendimos a armar el mate con un vídeo de Locos por el Asado. Y lo mencionamos. Y luego, ahora te colereo. Ahora hablando con él. Nos deben un asado allí en Argentina. Prepararos, asado con Locos por el Asado. La noticia que tengo, querida mía. Por favor, por favor. Me ha seguido Messi y aquí he estado igual de feliz. Yo no digo una cosa. Yo, cuando hicimos ese vídeo, he estado igual de feliz que con Messi. Que cuando me siguió Messi, ¿eh? Este es real. Mira qué cara. No te compré nada. Nuri y Sebas. Sí. ¿Nos conoces? Sí. Parece que van a reaccionar a nuestros vídeos. No. Por favor, quiero quedar a comer con niños. Para Nuri y Sebas. Mario Pereira. Para toda la gente de España. Se dio la cumbia. Hoy vamos a probar los mejores alfajores. Los vamos a probar con todos ustedes. ¡Ven aquí! Buenas tardes, buenos días. Buenas todo. Hola Nuri, hola Sebas. Les saludo a Sergio Torres desde aquí de la Argentina. Bien, mi nombre es Bartos Camino. Soy director y acordeonista de Dos Palmeras. De acuerdo. Quiero de todo corazón y de parte del grupo enviar un saludo enorme para Nuri, para Sebas. Típico también. Hola chiquis de la SN Challenge. Hola, venga. Hostia, Laila. Quiero poner rebeí también. Un abrazo muy grande. Es Lucas Requena. Y primero que nada quiero agradecer la buena onda de Sebas y Nuri, que van a estar reaccionando a algunos de mis vídeos. ¿Qué pasó? Nuri y Sebas, ¿cómo están? Crack. Otro crack. De este lado. Hola, ¿qué tal? Este es un saludo muy grande para Nuri y Sebas, de parte de todo el grupo Ráfaga. Tiene que haber algún argentino o argentina. ¿Por qué suerte que lo haces? Y no le franco. Y sin echar en ti, nuestro canal favorito, por eso a verlo te invito y a puntuarlo con un 10. Increíble. Increíble. Bueno, bueno, estos son algunos. Nos falta gente. O sea, se me ocurre Julio Leiva cuando vinieron aquí. Sí, o sea, hay mucha gente y están incluidos argentinos. En el canal colaboraron gente como puede ser Lili Guriosa, puede ser Esther de Atrapa tu Sueño, Dalmao, mucha gente. Y Iván García. Y Iván García, gente que se ha sumado. Que nos han apoyado. Son españoles, pero bueno, en este caso hemos sacado solamente gente argentina. Dejadnos en comentarios cuándo creéis que llegaremos todos juntos al millón, porque estamos todos aquí en esto. Y también, y también, quién debería aparecer en el canal sí o sí. Ah, venga, vale, vale, venga, vale, venga. Y le bardeamos, nos metemos en su página. Enseñe, chale, dale. Ibai, por supuesto. No, Messi, Messi. Messi. Bueno, gente. Gracias. Gracias, ha sido un placer. Especial al Chocinto Unil. Y vamos con todo. Vamos con todo y a Argentina. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!